¡Hola amiga! ¿Cómo están? Bienvenidas a tu programa Nueva Mujer. Yo soy Elsa Ufarril y estás en DesdeAquíTV.com, tu televisión por internet. Bueno, pues el tema de hoy viene, nos va a caer muy bien. Les voy a hablar acerca de los propósitos. Y quiero titular este programa como Mujer, hablas, prometes, pero no cumples. No nos hemos cansado ya de prometernos y de que no lleguemos realmente a cumplirlo. ¿Qué es lo que está pasando? Que me pongo todos estos compromisos, les echo muchas ganas, porque muchas hablan de que le echo todas las ganas, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí voy a aterrizar, van a ver quién soy yo, etcétera, etcétera. ¿Y sabes qué? Ni tú te la crees. Para triunfar en la vida hay que quitarnos los motivos que nos hacen fracasar. Y aún así, sabiendo que tenemos esos motivos, no tenemos la conciencia para darnos cuenta de que sí existen, de que sí están ahí y que estos han sido tu problema quizás por mucho tiempo. La conciencia es lo que nos ayuda, porque nuestros pensamientos forman nuestras creencias y nuestras creencias, lógicamente, forman nuestras actitudes y nuestras actitudes, nuestras acciones. Entonces, todo viene de cómo pensamos. Es hora de soltar el freno. Es hora de analizar nuestra vida. Porque dicen que año nuevo, vida nueva. Es cierto, es año nuevo, vida igual. Ojalá tuviéramos una varita mágica, ¿verdad?, y despertáramos cambiados, exitosos, más delgadas, etcétera. Pero no es cierto. Lo que a mí me gusta dentro de mis cursos es crear la conciencia. Conectarte tú, con tu autoestima, con tu autoimagen, conciencia, para poder solucionar todos los problemas que tenemos. Porque recuerden que para triunfar en la vida tenemos que tener las agallas, el carácter. Todo es lo que tú quieras. Pero necesitamos tener la conciencia y estar trabajando sobre nuestro propósito constantemente. Dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y yo les puedo decir que dentro de nosotras está el cobarde y está también esa persona que quiere sobresalir. Hay que dejarla. Hay que dejarla para que de esa manera podamos realmente vivir un año más pleno, más feliz. Y sobre todo cumpliendo esos deseos que tú los tienes y que son muy tuyos. Y que hay una vocecita dentro de ti que te dice, tú te mereces algo mejor y te lo mereces ya. Decirlo con ese convencimiento en lugar de tengo que, decir quiero, quiero. Yo te invito a que continúes con estas enseñanzas, a que te des cuenta que tu conciencia tiene que ver mucho con tus propósitos, con tus ideales y aún más con tu actitud. Porque tu actitud maneja tu acción. Es el momento de cambiar. Es el momento de seguir continuando con este programa que es diseñado para ti. Porque mi meta es ayudarte a alcanzar tu meta. Pero te invito a que este año no nada más queden en promesas, sino en acción. Para que puedas sentirte orgullosa. Y es un sentimiento muy importante cuando te sientes gratificada. Cuando lo que dices lo haces. Porque la personalidad quiere decir creer en uno misma. Creer en lo que dices, creer en lo que haces. Y solamente así vamos a continuar con este propósito. No lo pienses, actúalo. Les deseo una feliz Navidad. Pero lo primero y más importante es que empieces a considerar tus pensamientos, tus creencias y verás como todo se va a ir mejorando en tu vida. Sean felices, sean ese tipo de persona que este año, antes de que termine, van a crear esa conciencia de tomar las riendas de tu vida y empezar a cambiar. Suelta el freno y cambiarás a una vida más plena y más feliz. Fue un placer. Les envío un beso, todo mi cariño. Y continuemos con una mujer nueva. Porque cada semana les tengo un tip diferente. Y de esa manera podrás ponerlo en práctica. Porque lo que yo te enseñe lo puedes poner en acción hoy mismo, ahorita. Y empezar con esos cambios que todas deseamos tener. Hasta la próxima. Que tengan una feliz Navidad.